En Alpura, nuestra naturaleza es hacer lo mejor cada día. Alpura presenta Muy queridos amigos, es un grande gusto saludarles desde la ciudad de Roma. Hemos viajado hasta acá para presentarle a lo largo de dos programas especiales un recorrido por diversas iglesias de Roma en las que se encuentran los iconos marianos más antiguos de Roma. Son bellísimas imágenes de la Virgen María, llenas de ternura. Así que sea usted bienvenido a este programa para comenzar a conocer cuáles son las características de los iconos. Los iconos son un género de arte sacro que tuvo su auge durante el Imperio Bizantino en la ciudad de Constantinopla en el siglo IV. Aunque su origen se la atribuye a San Lucas por ser quien pintó un retrato de la Virgen María sobre la tabla de la mesa de su casa de Nazaret. El icono es siempre una imagen religiosa que se plasma sobre una tabla de madera preparada con una capa de pasta que luego se lija hasta quedar tan lisa como un espejo. Luego se coloca hoja de oro y la pintura que se mezcla con clara de huevo. Una vez terminado, el icono debe ser bendecido antes de su colocación en una iglesia o en una casa. Para ser venerado debe cumplir con tres requisitos. Que la imagen sea verdadera, milagrosa e inspirada por Dios. El proceso de elaboración de un icono es muy estricto, pues el artista debe ayunar, limpiar su habitación y cambiarse de ropa para poder iniciar el trabajo de la pintura icónica. Si se hace en un monasterio, todos los monjes participan con su oración. La pintura icónica se caracteriza porque sólo tiene una dimensión, carece de relieves y los rostros tienen algunas deformidades con significados particulares. Las bocas pequeñas, por ejemplo, significan silencio y la frente grande representa a la sabiduría. Sus colores son vivos y sin sombras porque son reflejo de Dios. Hasta nuestros días, el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, resguarda la mayor cantidad de íconos antiguos. Proseguimos nuestro recorrido por varias iglesias de Roma para descubrir los iconos de la Virgen María más antiguos de esta ciudad. Hemos subido hasta lo alto del Monte Mario para mostrarle el icono bizantino pintado sobre madera de esta Virgen María, Madre de Dios, que se encuentra en el interior de esta iglesia que recibe el nombre de Santa María del Rosario. Nos acompaña Alessandra Milela, arqueóloga del Instituto Agustiniano, para comentarnos acerca de una desafortunada restauración a la que fue sometida esta imagen que provocó que se perdiera en su mayor parte. Con todo, usted verá que es bellísimo. Si un pagano viene a ti diciendo muéstrame tu fe, tú condúcelo a una iglesia y ponlo delante de las imágenes sagradas. San Juan Damasceno expresaba así en el siglo VIII el auténtico valor del icono, un faro para orientar la mirada hacia el misterio de Dios. Una de las más antiguas imágenes de madera de María que hay en Italia, que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, se guarda en la iglesia de Santa María del Rosario en Monte Mario. De clara procedencia bizantina, recién llegada a Roma, se convirtió inmediatamente en objeto de una profunda veneración, hasta el punto de convertirse en modelo para la reproducción de otras imágenes de la Virgen, como la de Santa María en Araceli y la representación de la Madre de Dios en la Basílica de los Santos Bonifacio y Alesio. A finales de los años 50 del siglo pasado, esta imagen fue sometida a una restauración que permitió comprender con certeza el motivo por el que hoy, de esta imagen sagrada de la Virgen, podemos admirar sólo el rostro, una intervención mucho más antigua realizada en el siglo XVIII. y en el siglo XVIII comprometió el resto de la pintura, como nos explica la arqueóloga Alessandra Milela. Hoy vemos un icono del que podemos apreciar las formas antiguas en el rostro, mientras que el resto de la imagen se presenta muy estropeado. En realidad, también en este caso, se trata de una restauración antigua, durante la cual se quería pintar de nuevo la imagen por completo, pero mediante su técnica particular, o sea, una pintura extendida sobre una preparación de cera, yeso y cola, la tempera no se adhirió a la pintura, por lo que el restaurador se vio obligado a eliminarla hasta llegar al estrato de preparación. Se salvó de la furia restauradora el óvalo del rostro, bien por su gran belleza, bien porque la tradición la atribuye directamente a la mano de San Lucas. Dada la gran veneración que había para con esta imagen, el restaurador no se atrevió a eliminar también el rostro. Pero los iconos no han sido siempre objeto de veneración. El siglo VIII marcó dramáticamente la historia de la Iglesia, y bajo los golpes de la lucha iconoclasta, fueron destruidas numerosas obras sacras. El segundo concilio de Nicea puso fin a esta devastación cuando sancionó solemnemente en 787 la pertenencia de estas imágenes a la auténtica tradición cristiana, porque están íntimamente ligadas a la doctrina de la encarnación del Verbo de Dios. En la base de la defensa de las imágenes había una lectura teológica del Nuevo Testamento. Los iconos no debían ser considerados pinturas sobre madera, porque no se veneraba una imagen pintada sobre madera, sino que se trataba de la presencia auténtica y verdadera de la divinidad dentro de la imagen que representaba. Todo esto sobre la base de la doctrina de la encarnación. Así, si en el Antiguo Testamento estaba la invisibilidad de la divinidad, en el Nuevo Testamento gracias a la encarnación lo que antes era invisible se ha hecho visible. Esto, entre otros argumentos, nos demuestra la importancia de los iconos de María. María, Madre de Dios, es representada como la que hizo posible esta visibilidad. Gracias por ver el video.